Hay que malvinizar, porque sólo así vamos a entender la relación directa entre soberanía, recursos naturales, nacionalismo, trabajo local y desarrollo de nuestra sociedad. Los ingleses no están por dos islas, están por la riqueza natural, están por la Antártida. La riqueza que tiene el mar argentino son 10 veces superiores a la Pampa, 20 veces superiores al campo de Santa Fe. Y la Antártida es la fuente de agua más importante del planeta. Hola amigos del Resumen Argento, hoy 2 de abril, vamos a hablar de las Islas Malvinas. Vamos a reiniciar este canal de YouTube, que lo venimos manteniendo eventualmente cada tanto, aunque el Resumen Argento está en otras redes. Hoy vamos a reiniciarlo, con mucha fuerza, con muchas ganas, aquí en YouTube, que era en definitiva la plataforma en la que lo queríamos hacer, pero por diferentes cosas de organización personal, de posibilidades, de darnos una rutina para producir material. Ya venía demorando, pero ya está todo listo y me parece que es el mejor momento y la mejor temática para darle vida nuevamente. No para empezar de cero, sino para empezar de nuevo con este canal de Resumen Argento. Soy Fabián Guzmán y este tema, como tantos otros, también lo vamos a tocar a nivel peatón. Sean bienvenidos, guarden el video, si no lo pueden ver ahora, pero lo quieren ver después. Por supuesto que si les gusta, con un like, nos dan una gran mano, comentando, aportando, no solamente sobre este tema, van a ayudarnos también a armar videos sobre otros temas que estamos elaborando. La propuesta es muy simple y aunque suene solamente a un eslogan, es la clave de la supervivencia de la República Argentina y de su pueblo en particular. Hay que malvinizar. Además de compartir nuestra breve reflexión, vamos a compartir e interactuar con videos de Rubén Rada, presidente del Centro de Excombatientes de la Ciudad Rosario. El 14 de junio, ¿dónde estabas? El 14 de junio estaba en un campo de concentración en Firroy y después fui llevado a San Carlos para ser embarcado en el Canberra. Ese buque trajo cuatro mil y pico de prisioneros. El día 19 de junio bajamos en Puerto Madryn. Un tipo con el que tuve el gusto de partir, de compartir y de conversar largo rato. Y para él y para todos nuestros héroes de Malvinas, nuestros amigos, nuestros compañeros, va este humilde esfuerzo por malvinizar. ¿Por qué hay que malvinizar? Simple, concreto, directo, para entender qué somos en y para el concierto del mundo. Para descubrir con valor, con madurez, que podemos ser inmensamente ricos y valiosos los argentinos, pero también miserables e irrelevantes. Para relevar a ciencia cierta qué nos deben, cuánto nos deben y quiénes nos deben al pueblo argentino. Por los pibes de Malvinas y para que la sociedad argentina se haga cargo de qué significan esos pibes, más allá de la inclusión en algún hit tribunero. Nosotros cuando llegamos al continente veníamos preocupados porque habíamos traído una derrota y nos decían los ingleses que el pueblo estaba muy enojado, que en Plaza de Mayo había disturbio. Y bueno, lo primero que dijimos, bueno, ahora llegamos al continente y encima cobramos. Y cuando nos subieron a los colectivos, estaban todas las ventanillas tapadas, con cartulina, y entramos a la ciudad y los colectivos se movían. Y no habían avisado que estaba todo mal con nosotros porque traíamos una derrota. ¿Pero qué, quedaban a oscuras? ¿Y ustedes nos preguntaban por qué estaban tapadas? No sabíamos lo que pasaba, decía que no iban a derivar al lugar de origen, pero vimos que los colectivos tambaleaban. Y yo también lo hice, lo hicimos todo, arrancamos el cartón y era un mar de pueblo con panes en la mano, gritándonos y aplaudiéndonos, ¡Vivan los soldados! 649 son los caídos, y muchos más que cayeron luego de aquellos días. Más de 300 fueron asesinados a bordo del Aras General Belgrano cuando éste surcaba el mar argentino fuera del área de conflicto por una orden que dio la persona que admira nuestro actual presidente, Javier Milay, me refiero a Margaret Thatcher. En democracia, todos los gobiernos, aun aquellos que más hicieron por esta causa, tienen deudas importantes con la misma. Pero ningunos, como el gobierno entreguista de las relaciones carnales de Carlos Menem, el de Mauricio Macri, cuyo vicecanciller, Foradori, negociaba borracho la entrega de más soberanía y de más mar argentino para los británicos. O de Javier Milay, que recién comienza y ya entregó el canal de Magdalena al complejo portuario de Montevideo, que al igual que buena parte de los puertos argentinos, está dominado por intereses británicos. El tipo no tuvo empacho, ni siquiera durante el debate presidencial, en reconocer su admiración por aquella mujer conocida como la Dama de Hierro. Y mientras insiste por la galería, como hicieron todos los gobiernos, los que hicieron algo por Malvinas y los que no, dice que va a poner todo su esfuerzo en recuperarlas. Mientras tanto, no solamente admite, sino que saluda la visita del canciller británico a las islas, un acto de total provocación política acá y del otro lado del océano atlántico. El 14 de junio, ¿vos te enteraste que ya estábamos rendidos? ¿Que no estábamos por rendir? Nos avisaron que se cesaba el fuego y no creíamos. Porque ellos nos dijeron, cuando nos detuvieron, van a comer cuando Argentina pierda, porque hoy el alimento es para las fuerzas inglesas. Entonces tomábamos un caldo por día, que nos daban en un vasito, y nos bajaron comida y se perdió Argentina, ahí está la comida. Y no creíamos, creía que nos estaban mintiendo. Pero yo te escuchaba y le sumo esa foto, hay un libro que se llama No Pickney, lo hizo el comandante de las fuerzas británicas, Jeremy Moore. En el libro dice que a las 6 de la tarde, Jeremy Moore vuelve a hablar con Benjamín Menéndez y le dice, ¿le puede decir al batallón de infantería de marina que la guerra terminó porque siguen peleando en los motes? No hacían caso, el combate continúa. Y tuvieron que ir a avisarle que bajaron las armas, que se habían terminado, y esos soldados que fueron tratados de otra manera por los pensadores y los escritores ingleses bajaron cantando el himno nacional con el fusil apuntando hacia abajo. Y eso lo dice Jeremy Moore, que no lo podía creer. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque hubo una mezcolanza muy grande con nosotros, que después lo podemos hablar. En ese mismo libro dice que él llama a la inteligencia británica porque escucha indios detrás de la montaña. Y la inteligencia británica le dice, no, se llama Zapucay, gritos de guerra con el argentino. Están saliendo a combatir con el Zapucay y son las fuerzas argentinas de la provincia de Corrientes. ¿Y por qué hago referencia a eso? Cuando yo volví era el chico de la guerra, que tuvimos miedo. Nadie, guapo, no hay Rambo, no existe. No tocó porque no tocó. Pero lo que sí puedo decir, que los soldados argentinos, muchos oficiales, muchos oficiales, de todas las fuerzas, pusieron lo que tenían que poner y pusieron el uniforme de San Martín para defender la bandera de Belgrano. Más allá del contexto político, más allá de una dictadura feroz, más allá de que la guerra es un error y un horror. Pero, cuando se llegó al combate, pusieron todo. Por eso Malvinas tiene varios cubos. Está el genocidio militar, los cobardes que hay siempre, los intereses británicos en la Argentina y los que pusieron el coraje y el valor para dejar bien representada a esta nación. Y también hay que malvinizar para que no caigamos en el complejo torpe y tonto del progresoombismo y de cierta izquierda absurda que hay en Argentina que ha permitido que luego del último proceso militar los símbolos patrios y sus causas quedaran prácticamente en manos de la misma derecha que los había traicionado algunos años atrás. El papá de la vicepresidenta de la nación pudo haber tenido o no una actuación destacada en Malvinas. Raramente los oficiales la tuvieron. Algunos sí y hay que reconocérselos, pero no la mayoría. Pero al margen de esto, tampoco vamos a lavar las culpas de aquellos militares que años atrás cometían crímenes de lesa humanidad y que quieren lavarse de alguna manera con esta causa. Por eso hoy, 14 de junio, es el día de la máxima resistencia. Dentro de una hora, hace 40 años, los soldados habían que buscarlo para que dejaran de pelear. Lo dijeron los ingleses, no lo dijeron los argentinos. Los pilotos, el otro día, en Rosario, el piloto Basque que falleció, en los libros ingleses dice la noche negra de la flota británica. Esta provincia de Sunchale tiene una de las 5 medallas al valor en combate, que es el piloto Wenkripa con un avioncito de cartón corrió a la flota británica. Entonces en un momento los ingleses también dijeron che, che, paren, paren porque tenemos 300 muertos, tenemos 17 barcos hundidos, tenemos 4 fuera de combate. No fue tan... Por eso el libro se llama No fue un pigno. Los soldados pelearon. No salió a defender el inglés. Pero bueno, en un momento que volvió a la democracia, en un momento donde se hizo una bolsa y los soldados terminaron con Martínez de Ovi, Dile y Galtieri, el pueblo tiene que hacer un duelo. Y mi pueblo, a los pocos años, metió la mano y dijo no, estos son los hijos de los trabajadores, son los soldados. Esto no tiene nada que ver con lo otro. Cuando yo era chico, 5 años, jardín de infantes, hay una colecta que se le pide al pueblo argentino para reunir alimentos no perecederos, entre otras cosas, y enviarlos a las islas para nuestros combatientes. Yo era un niño muy pobre y por supuesto que sabía, tenía el conocimiento del mundo de un niño de 5 años. Pero ese día me robé unas moneditas en mi casa, compré dos caras sucias que para mí era prácticamente como comer caviar una vez cada siglo, y no me las comí. Las envolví en un papel y cuando pasa la maestra recolectar nuestras donaciones, me mira de alguna manera, no lo quiera aceptar, porque eso claramente iba a llegar a las islas más duro que una piedra, en lugar de para comerlo lo iban a poder usar para combatir a los ingleses. Pero nunca me voy a olvidar eso que habían despertado en nosotros, no el gobierno militar, porque no es una causa de los milicos, todo lo contrario, lo que habían despertado nuestros combatientes en el alma del pueblo, en el sentir nacional. Hay que malvinizar, porque sólo así vamos a entender la relación directa entre soberanía, recursos naturales, nacionalismo, trabajo local y desarrollo de nuestra sociedad. Los 2 de abril, los 2 de mayo, los 14 de junio, y cada uno de los otros 362 días del año, hay que malvinizar. Los ingleses no son, bueno, por eso, son imperialistas y no están por dos islas flotando, están por los recursos naturales y eso fue la lucha de los centros de combatientes en 30, 40 años. Sí, tuvimos beneficios, pero pasa lo que pasa en este país siempre. Yo quería bajar del barco y que me dijeran vamos al médico y no había nadie. Me taparon la ventanilla. Yo quisiera, quería bajar del barco al continente y que me dijeran qué querés ser. Yo quería ser médico y que me digan te vamos a becar y si te llevo una materia te la saco. Y mi compañero, ¿qué querés? Un torno, 240 cuotas del Banco Nación. No pagó una cuota y te retiró el torno. Eso queríamos. Pero ¿cómo termina este país? ¿Cómo cromañón? Cuando se prende fuego un boliche todos tenemos salida de emergencia, mata fuego. Nosotros se venían suicidando, nadie nos tomaba en el mercado laboral porque era feo tomar un veterano de guerra porque no se sabía y terminamos con una pensión de guerra que la pagás vos, vos, vos y vos. Que la paga mi pueblo. Y yo le agradezco la erigencia política que me la dio. Pero el que pone la plata es mi pueblo. Y no queríamos terminar así. Es lo alto índice de desocupación. Nosotros íbamos una manada de desocupados cuando volvimos. Era raro, raro tomar un veterano de guerra porque no sabían, habían visto muchas películas norteamericanas, no sé, habrán creído que íbamos a salir con un fusil o si mañana me tenían que echar. Puta, echaste un veterano de guerra, era medio complicado. Entonces no entramos en ningún lado y no teníamos trabajo. Y los que tuvimos una contención familiar como mi vieja y mi viejo, por ahí pudimos salir, pero otros compañeros no, terminaron en el suicidio. Hoy hay más suicidados de la guerra de Malvinas que la propia guerra. Hemos superado el listado de suicidio. Fuiste o fueron a la guerra sin tener el respaldo de saber utilizar armas, le faltaba comida. Estábamos preparados en parte, éramos soldados. Y después también te sale el orgullo argentino, ¿no? Hoy si llevás, que nunca, ojalá, te dije que la guerra era un error, un error, pero cualquier hinchada de fulo y le decís, hay que ir a pelear, quédate tranquilo que va a quedar bien. Los muchachos se les abre, bueno, pero sí, teníamos poca preparación y sí, faltaba la comida y sí, también hacía mucho frío. Lo que sucede que bueno, creo, y esta es una lectura que hacen los propios oficiales, la jugada era toco y me voy y terminé en una guerra porque, fíjate vos, la dama de hierro, su nombre no es por Malvinas, ella tenía una gran huelga con el carbón, dejó morir de hambre a más de 30 ingleses. Ella estaba en caída cuando se hace la incursión a Malvinas, dijo, ah bueno, vamos a jugar a la guerra y la guerra comienza cuando hunden el 2 de mayo el área general Belgrano. Ah, no empieza el 2 de abril, sino que empieza... No, no, empieza cuando se hunde al área general Belgrano. Ahí hay 323 argentinos muertos y vos, como comandante de Buenos Aires, ¿qué tenés que hacer? O decir, hasta acá llegamos o duplicás. Cuando había una plaza enardecida, porque yo también, nosotros trabajamos mucho el tema de educación, facultades, hemos tenido muchas conquistas en la provincia, hasta dentro de la ley de educación, cuando se vote la otra mitad el tema Malvinas. Y vos lees los diarios de la época, de acá, de esta ciudad o de Rosario, la multipartidaria viajó a Malvinas con Galtieri y Videla. Yo soldado de Malvinas y después que ellos. Y cuenta el piloto que compraban su venir y el avión se tenía que ir. Y hablaban en los periódicos de la hidalguía de los militares que retomaron la nación y la volvieron a juntar. Pero el día 14 de junio, hoy, hace 40 años, dijeron, yo sabía, era la guerra de un borracho. Típico, viste, un día estando acá y parecía que la culpa era la nuestra. Y en estos años, la verdad, gracias a la militancia de todos los veteranos del país, de toda la ciudad, de todos los pueblos, no hay un solo lugar que no haya un monumento a Malvinas, una calle, un recuerdo del compañero caído, se ha hecho una tarea infernal y hoy podemos decir que es una gesta, eso ya como que se fue. José, ¿qué querés preguntarle? El inglés te dijo tu guerra terminó, hoy, ¿tu guerra terminó? No, mi guerra no terminó porque seguí militando, capaz nunca volví de Malvinas. Y no solo conmigo, sino con un montón. Desasunamos Malvinas, almorzamos Malvinas, cenamos Malvinas y nuestra compañera sabe que hay dos mujeres, una se llama Malvinas. Pero bueno, fue lo que nos tocó, alguien lo tenía que hacer. Mirá, si no hubiera estado esta gran militancia, hoy éramos dos renglones de un diario importante de este país. Y es lo que te digo antes, el pueblo la tomó, es una causa del pueblo, no es de los combatientes de Malvinas. Nosotros solo nos tocó una parte de esa historia, pero nuestro fin era otro. Son los recursos naturales. Si un gobernante seriamente los toma, los toma, mi pueblo sería más feliz. Y tal vez había más facultades, más escuelas y menos móviles policiales. Y también está la Antártida, que es nuestra preocupación. Dentro de 18 años se debate la Antártida. ¿Vos vas a la escuela británica? El mapita que vos conocés la Antártida, ¿no dice? Antártida Argentina, dice Reina Victoria. Y esa es la pelea que se viene.